bienvenidos sean todos mis amigos que me siguen que me contactan que son parte de este canal bienvenidos a su canal la bruja zafiro y en esta oportunidad les traigo un trabajo un ritual un tanto fuerte eficaz que si lo haces con fuerza espiritual y con mucha fe y concentración los resultados son sorprendentes este trabajo es para devolver todos los hechizos y brujerías malignas que han hecho en tu contra quieres devolver todos los trabajos malignos que te han hecho para dañarte atacarte cerrarte caminos dominarte doblegarte ponerte trabas piedras para que no salgas adelante tienes algún trabajo de brujería tienes algunos malestares físicos localizados dolores tienes confusión irritabilidad tienes insomnio tienes enojo coraje tristeza depresión producido por brujerías pues entonces este es el trabajo que tienes que hacer para devolver todas las brujerías malignas que han hecho en tu contra quieres saber cómo se hace quédate viendo toma nota nos vemos hasta el siguiente saludos y bendiciones para todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.